La primavera Era un muchacho de veinte años Hablar suave y triste en mirar Era el amor que ella siempre soñó Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió deseos de amar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanta emoción, ¡ay, de quien vaya! Todas las tardes desde aquel día Entró el muchacho en el viejo bar Ella jamás se sintió tan feliz Pero un mal día el amado dijo A mi ciudad debe regresar Y se alejó con su triste mirar Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanto dolor, ¡ay, de quien vaya! Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanto dolor, ¡ay, de quien vaya! Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar No recuerdo cómo fue Me es imposible recordar Llovi ayer a gris el cielo O tal vez el sol hería mis ojos No recuerdo No recuerdo Me es imposible recordar Tantas veces he pensado en la despedida Tantas veces en mis sueños He visto tu imagen querida diciéndome adiós A veces he soñado que llorabas aquel día Otras que te reías de mí Y también que marchabas con indiferencia Y ya no sé No puedo saber cómo fue en la realidad aquel momento Solo sé que tu voz repetía la temida palabra Adiós 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 Cuánto tiempo me es imposible recordarlo Solo sé que marchabas Y tu voz repetía una palabra Adiós 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 Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Un día apareció en tu vida Y la ilusión perdida en tu alma renació Pensaste que con él tendrías La luz y la alegría que antes te faltó Le diste lo mejor de todo Y a cambio recibiste desdénes de su amor No supo comprender tu forma de querer Y nunca entero se entregó Jugó con tu ansiedad Javier no sabe amar Javier no tiene corazón Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Amigo por tu bien te digo Que intentes olvidarle Y busques otro amor Jugando con tus sentimientos Ha estado todo el tiempo Jamás te dio calor Amigo Amigo deja de adorarle Y de pasar las noches pensando solo en él Yo sé que sufrirás Al no tenerle más Pero al final será mejor El tiempo pasará Y tú le olvidarás Así de ti se irá el dolor Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Miguel, Miguel 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 Llegó una tarde de primavera No había nadie en el viejo bar, ella salió al escuchar su voz. Era un muchacho de veinte años, hablar suave y triste en mirar, era el amor que ella siempre soñó. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió el deseo de amar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuanta emoción, ¡ay! Todas las tardes de este aquel día, entró el muchacho en el viejo bar. Ella jamás se sintió tan feliz, pero un mal día el amado dijo, a mi ciudad debe regresar, y se alejó con su triste mirar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuantos dolores, ¡ay! Le vio marchar, y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. No recuerdo cómo fue, me es imposible recordar. Llovi ayer a gris el cielo, o tal vez el sol herían mis ojos. No recuerdo, no recuerdo, me es imposible recordar. Tantas veces he pensado en la despedida. Tantas veces en mis sueños he visto tu imagen querida diciéndome adiós. A veces he soñado que llorabas aquel día. Otras, que te reías de mí. Y también que marchabas con indiferencia. Y ya no sé, no puedo saber cómo fue en la realidad aquel momento. Solo sé que tu voz repetía la temida palabra. Adiós. Adiós. Adiós.